Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de julio del año 2024. Vamos a continuar informando, por cierto de eso irá el vídeo del otro canal, de esa ruptura de PP y Vox a raíz de las políticas temerarias y negligentes en materia migratoria que quiera aplicar el Partido Popular. Vox ha manifestado que no quiere ser cómplice de esa estafa. Hablaremos también del hermanísimo de Pedro Sánchez. Hablaremos del caso Coldo, del caso PSOE. Hay que profundizar en todo ello. Y también hablaremos de Dolores Delgado, concretamente del fiscal que tumbó su nombramiento. Finalmente cerraremos con un par de noticias de economía y grosso modo ese va a ser el podcast de hoy. El 72,4% de los votantes del PP rechaza la acogida y reparto de menas por comunidades. Os recuerdo que este señor Alberto Núñez Feijo pidió el voto para el Partido Popular para luchar contra la inmigración ilegal y poco después votó a favor de regularizar a medio millón de ilegales, contribuyendo con ello al efecto llamada, ya que España se convierta en la puerta a Europa de la inmigración ilegal. El 72,4% de los votantes del PP rechaza la decisión adoptada por la formación de acoger y repartir por comunidades autónomas a los menores inmigrantes no acompañados. Bueno, yo lo que he de decir es que a los votantes del PP que no estén conformes con esto y con tantas otras cosas, que no se informen a través de la prensa del Partido Popular como COPE, 13TV, Onda Cero y que empiecen a escuchar el programa de Vox de boca de los políticos de Vox. No que les hablen de Vox terceras personas y comprenderán que seguramente estén más conformes con el ideario político de Vox y que no es ese coco malvado que intenta crear la prensa del Partido Popular de ellos. Por su parte y según esta encuesta, el 84,7% de los votantes de Vox rechazan el reparto, mientras que solo un 11,9% lo respalda. También lo intentan vender como un gesto de solidaridad con Canarias. Yo llevo viviendo en Canarias cinco años y no quiero que el problema se reparta por el resto de España. Yo lo que quiero es que el problema se solucione y eso se soluciona eliminando ese estado del bienestar que hace de efecto llamada con las paguitas, eso se soluciona devolviendo en caliente a los ilegales y eso se soluciona forzando a Mauritania y Marruecos a cooperar en las políticas migratorias y por supuesto deportar a todos los ilegales que acceden. Lo que no arregla el problema es permitiendo vaciar esos centros de acogida para que sigan viniendo más y mandando el mensaje a estos países, porque no penséis que las noticias de España se quedan en España en la época de la digitalización, se enteran también en Marruecos, en Argelia o en Senegal de lo que aquí se aplica, políticas como la de regularizar a 500.000 ilegales. Eso sirve para que la gente se dé cuenta de que España es un auténtico coladero. Por su parte, los votantes de Sumar respaldan la medida y solo un 29,2% está en contra. Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir que nadie ha votado al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas, aseguró Santiago Abascal. Por su parte, Feijo dice, bueno, carga contra Vox y dice, hay a quien quiera aportarse como el independentismo haciendo chantajes. Es gracioso cuanto menos que el Partido Popular diga esto cuando lo que estaba haciendo es extorsionar a Vox, obligándole a comulgar con ruedas de molino y poco menos que diciéndole a Vox que los votos de Vox es como si hubiesen sido votos al PP porque lo que se iba a hacer en las comunidades autónomas era lo que diga el PP y no cumplir ninguno de los acuerdos de mínimos acordados con Vox y que les acusen a ellos de ser los que chantajean. Oye, yo creo que quien estaba chantajeando era el PP. En plan, haz lo que yo digo o si no, con el rodillo de mis terminales mediáticas te voy a acusar de ser colaborador del sanchismo. Algo que, por cierto, se cae por su propio peso porque es el PP quien le ha regalado al sanchismo el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, las comisiones de investigación, la Mesa del Congreso, ahora les van a entregar el Banco de España, en fin, es evidente... Bueno, y el Consejo General del Poder Judicial, más recientemente, con lo cual es evidente quién es el colaborador del PSOE. El presidente popular se ha mostrado molesto tras la ruptura unilateral del partido liderado por Abascal. Unilateral no, lo que hemos visto es una serie de bofetadas del Partido Popular a Vox para forzar a Vox a ser el que rompa. Esto es como si le pones los cuernos a tu mujer para que te pida ir al divorcio. Realmente es el PP el que ha estado continuamente agraviando a Vox, incluso Esteban Pons diciendo que él quería pactar con el PSOE a nivel europeo, que era su amiguito Bolaños, todas estas cuestiones. Es obvio que el votante de Vox entendería que si Vox continúa sosteniendo al PP para que el PP aplique la agenda política del PSOE, Vox era un partido colaborador. Y Vox no puede mostrarse ante sus votantes como un partido colaborador con Sánchez. Si el votante del PP está a gusto viendo cómo el PP hace eso, pues bueno, es problema de ellos. Pero obviamente los votantes de Vox somos más exigentes con el partido y no estábamos conformes con lo que estaba ocurriendo. Ahora, sin embargo, que han roto estos gobiernos, pues sí nos mostramos satisfechos porque vemos que lo que hemos demandado en las urnas se está cumpliendo. Fejo ha cerrado el Congreso Provisional Extraordinario, donde se ha mostrado enfadado. Se ve que el PP tiene una nueva oposición allá a ellos. Bueno, realmente el PP no es que tenga una oposición, es que el PP no ha ganado con mayoría absoluta más allá de Andalucía y Madrid, con lo cual necesita a Vox para gobernar y no es que tenga oposición, es que no suman. Y podrían sumar tranquilamente si el PP hubiese cumplido los compromisos acordados con Vox. Lo que no puede ser es que tú llegues a un acuerdo independientemente de que el PP ha traicionado a sus votantes, con ello ya contábamos, pero a su socio de gobierno está claro que no lo puede traicionar porque pasan estas cosas. Fejo ha señalado que haya quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes. Esto también me hace gracia porque hemos visto que en campaña decía que él estaba dispuesto a indultar a Puigdemont si volvía a la senda de la constitucionalidad. Obviamente no iba a volver a la senda de la constitucionalidad. Era un guiño en plan, mira, no voy a bloquear, como efectivamente no ha hecho, la amnistía para que en un futuro podamos pactar. Es decir, que si en un futuro el PP depende de Junts, va a gobernar con ellos pese al golpe que hicieron en 2017. Esto demuestra una vez más que el Partido Popular es el PSOE con cuatro años de retraso y a veces ni eso, porque con la decisión de los Menas ha adelantado al PSOE por la izquierda. Ha pedido al PSOE que no se las prometa felices que el nuevo capote que le ha dado los dirigentes nacionales de Vox y ha destacado en varias ocasiones que Moncloa al cambio es imparable. Bueno, cambio no hay ninguno porque cambiar PSOE por PP es cambiar todo para que nada cambie. Pero es que, vuelvo a repetir, Vox es parte en la acusación contra Begoña Gómez y PP le entrega al Consejo General al PSOE. Con lo cual, ¿quién es el colaborador del PSOE en este asunto? Porque si tú escuchas a Federico, te dirá que, por culpa de Vox, ya no se habla de lo de Begoña. No, 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 perdona. Vox está personado como acusación popular en el caso de Begoña, mientras que el Partido Popular ha entregado al Consejo General del Poder Judicial al PSOE, dejando al juez peinado con el culo al aire. Igual que tantas otras cosas. Es que realmente, a ver si empezamos a discernir los hechos de los gestos. Porque palabras puedes tener las mejores del mundo y muy buenas intenciones. Lo que hay que valorar de un político es lo que hace. Por cierto, Vox va a dejar de gestionar cerca de 4.000 millones de euros. Eso es un grado de sacrificio que no le habíamos visto a ningún otro partido político. Porque si tú sumas el gasto en consejerías que tenía Vox, era de 4.000 millones. ¿Qué otro partido ha renunciado a gestionar ese patrimonio? Ninguno. Y lo han hecho únicamente por cumplir con lo que habían prometido en campaña. Por otra parte, y en respuesta a lo que veíamos de Feijó, Abascal exige al PP un plan de deportaciones para los inmigrantes ilegales si quiere su apoyo. Santiago Abascal ha exigido al PP un plan de deportaciones para los ilegales, incluidos los menas, si quiere su apoyo después de que esta semana su formación haya decidido salirse de los gobiernos autonómicos por la acogida de los menas. Vamos a exigir un plan de deportaciones para que los niños vuelvan con sus padres, para que los ilegales vuelvan a sus países, y vamos a exigir que la inmigración en España empiece a ser regulada y ordenada. A propósito de su relación con el líder del PP, Abascal la ha calificado de gélida. Que también hay que decir que durante todo este tiempo Feijó se ha mostrado mucho más cómodo tendiéndole la mano a Sánchez que tendiéndosela a Abascal. Cosa que no hemos visto con el PSOE que lo que hizo en campaña fue reforzar a Yolanda Díaz porque sabía que la necesitaba para sumar, mientras que el PP, con su estúpida teoría del voto útil, consiguió que se perdieran escaños que eran necesarios para hacer un cambio de gobierno. Feijó pretendía llegar a un acuerdo de tapadillo que le diéramos los gobiernos, que fuéramos a elecciones generales del 23 y después que llegáramos a un pacto. Yo todo lo que hago, lo hago a la vista del público. Yo no negocio por debajo. No como Esteban Pons y Bolaños, que nos enteramos que llevaban dos años negociando cuando ya estaba cerrado el acuerdo. El presidente de Vox ha enmarcado así la decisión de salir de los gobiernos autonómicos como una situación a la que se han visto empujados por el PP. En cuanto a la posible extensión de esa ruptura, a los ayuntamientos, Abascal ha incidido que los consistorios no han sido los que deciden la recepción de inmigrantes ilegales. Pepa Millán, portavoz de Vox. Pasamos a la oposición para no ser cómplices de una estafa. La abogada cordobesa, que llegó a la portavocía en sustitución de Espinoza de los Monteros, acusa al PP de estar estafando a los electores y argumenta que Vox se ha visto obligado a romper con los populares. María José Rodríguez de Millán asegura que el PP ha salido al rescate del PSOE y de Pedro Sánchez y cuando más se ha acorralado estaba por su corrupción y la de sus familias y señalando a Feijo como un político que ha catado órdenes de Ursula von der Leyen para pactar con Sánchez. Que yo os recuerdo que Ursula von der Leyen sigue siendo presidenta de la comisión por un acuerdo entre socialdemócratas y populares para dejar fuera la derecha soberanista. Esto es el PP no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo. El PP es un partido que se siente más cómodo con la izquierda. El propio Nuñefijo decía que él quería ocupar el espacio de los socialistas templados que con la derecha. Después en España del caso que fue palmario de lo que estamos hablando de Mariano Rajoy expulsando a liberales y conservadores del partido en el Congreso de Valencia. Tenéis el vídeo si lo queréis ver, no me estoy inventando nada. Él quería un partido sin liberales y conservadores. Es decir, quería un partido sin derecha. Pues entonces no tiene sentido que ahora apele a los votantes de derecha. Corrupción. Caso Coldo. Las sociedades de la trama Coldo se usaron en la práctica que Montero imputa a la pareja de Ayuso. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Álvaro García Ortiz, fiscal general, no han dejado de argumentar la necesidad de actuar penalmente contra la pareja de Ayuso. Según la versión socialista, el problema erradicaría en la falta de justificación de unos gastos que habrían permitido una deducción de la base imponible en su actividad profesional. Un aspecto que la pareja de la presidenta madrileña no ha dejado de negar. Al margen de ello, lo llamativo es que ha llegado a conocerse parte del material trasladado a justicia sobre la trama Caso Coldo-Caso PSOE y es que el detalle de las actuaciones fiscales de la inspección en el caso de las sociedades empleadas en esta trama ha permitido confirmar que esta acusación fue justo la detectada por Hacienda en las bases imponibles de las sociedades relacionadas con Coldo García y Zaguirre, Víctor de Aldama y Los Cueto. Es decir, que están haciendo un ejercicio de proyección. Toca ahora hablar del hermano de Sánchez, pero primero vamos a hablar de una diputada del PSOE que parece ser que es la que estuvo maniobrando para que se colocase al hermanísimo de Sánchez. La Guardia Civil pone el foco en la diputada del PSOE que fichó a David Sánchez, a.k.a. David Azagra, 12 días después de que su hermano reconquistase Ferraz. La unidad central operativa de la Guardia Civil tiene el foco puesto en la diputada Cristina Núñez Fernández, cargo de la Diputación de Badajoz que firmó la propuesta de contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Los investigadores han redactado un informe donde señalan que Núñez elaboró un documento en el que afirmó que el hermano de Sánchez era el candidato ideal en detrimento de otros 10 que se presentaron. La socialista, que en ese momento era encargada del área de cultura, sostuvo que se observa una gran experiencia en la dirección de orquestas. Bueno, si nos vamos otra vez a los hechos, vuelvo a repetir, no hay que fijarse en las palabras, sino en los hechos, vemos que cada vez que le han entregado dinero a este señor, 130.000 euros luego recauda 2.000, 128.000 a pérdidas. Es decir, es un incompetente. No lo digo porque le tenga una especial inquina y a este señor no lo conozco. Al hermano sí le tengo obviamente una inquina por el daño que le está haciendo al país, pero es que los hechos no le avalan. Es una persona que tú le das dinero y lo pierde. En el sector privado tú ocasionas estas pérdidas a una empresa y vas a la calle rapidito. O sea que esto, pero como es dinero público y en palabras de Carmen Calvo el dinero público no es de nadie, la diputada hoy concejal del PSOE destacó también que destaca su formación musical y su alto conocimiento de idiomas. De la misma manera puso en valor su compromiso y responsabilidad ante el puesto al que optaba y quiso hacer constar que trataba el candidato idóneo. Sí, porque era el hermano de quién era y ya está. Tampoco vamos a andar aquí adornando demasiado esto porque sabemos por qué era el candidato idóneo. Finalmente, el presidente de la corporación firmó el fichaje del hermano de Sánchez como coordinador de conservatorios y esto ocurrió el 30 de junio prácticamente a los 12 días de que Sánchez llegase a la Moncloa. Es decir, que rápidamente se pusieron a colocar a los suyos. De hecho, si recordáis cuando empezaron las subvenciones millonarias, Playbol, la empresa del padre de Sánchez, recibió 700.000 euros en subvenciones del Ministerio de Economía de la entonces ministra Nadia Calviño. Al poco tiempo de llegar. O sea, que es que tampoco se anduvieron con tonterías. Toca hablar ahora del hermano. Bueno, hemos hablado ahora del hermano pero más bien de quién lo trajo a donde estaba. Ahora toca hablar del hermano. La juez reafirma sus indicios contra el hermano de Sánchez. No sabe en qué consiste su trabajo. Recordad que le han encontrado una propiedad nueva, si no recuerdo mal, en Segovia, un chalet. La causa abierta para investigar los pormenores del contrato del hermano de Sánchez, Cogevuelo, tras las diligencias practicadas los últimos días, incluido el registro de la Diputación de Badajoz, la juez Beatriz Viezma sostiene que todos los datos recabados no hacen sino reafirmar los indicios. Es por ello que considera que deben practicarse diligencias adicionales. Así consta en el auto al que ha tenido acceso voz populi. La juez no solo autorizó la diligencia sino que hizo un breve resumen de los indicios recabados en el marco de esta causa en la que litigan Manos Limpias y Vox. Vaya, no litiga al PP, litiga a Vox. O sea, qué curioso, ¿no? Porque veíamos antes eso de, no, es que le está haciendo el juego, decía Feijó, ¿no? El juego Vox a Abascal, sí, pero el que está apersonado en la causa de Begoña y en la causa del hermano es Abascal, no Feijó. Pero bueno, ya vuelvo a repetir, en este país la gente se queda con los relatos, no con los hechos y lamentablemente con estos bueyes nos toca arar. Habrá mucha gente que escuche por la mañana a Federico, se quede con la homilía del día y ya está, pues lo que se dedica a hacer es eso. O Herrera en Coppel que nunca ha entrevistado a Abascal o Al Sinal que dice que el PP tiene que pactar con Sánchez. A la hora de emitirse los informes requeridos no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades se ha intervenido el hermano de Sánchez ni por tanto en qué consiste su trabajo, en dilapidar dinero público y en cobrar. Os recuerdo que este señor aumentó su patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones y no saltó ningún resorte en Hacienda. Bueno, tú como tengas un negocio ya te digo yo que a la mínima que te retrases con un pago ya te abren una paralela, a la mínima que haya algo que no les cuadre ya te van a buscar las cosquillas. Toca hablar ahora de Dolores Delgado, la que pasó de Ministra de Justicia a Fiscal General del Estado y es pareja del ex juez Baltasar Garzón. El fiscal que tumbó el nombramiento Delgado pide acceder al informe con el que García Ortiz quiere salvarla. El titular del Ministerio Público ha convocado un pleno extraordinario. El pasado 7 de mayo el Supremo deshacía el segundo nombramiento del Fiscal General del Estado a favor de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoría Democrática y Derechos Humanos. Ya digo, esto de Memoría Democrática es pura política para reabrir las heridas de la guerra, hablar de herederos del franquismo y revictimizar a parte de los españoles. Realmente eso no debería de estar. Ningún país serio está continuamente hurgando en las llegas y en las heridas para ver si consigue enfrentar a la mitad del país contra la otra mitad. Así no puede funcionar un país si estamos continuamente dividiendo en buenos y malos. Este último ha pedido en un escrito remitido al fiscal general del general del Estado Álvaro García Ortiz que le facilite acceso al informe confeccionado por la inspectora María Antonia Martín Gaite. No en vano, las tres sentencias dictadas por el alto tribunal ordenaron repetir el pleno de junio de 2023. Voy a hacer un inciso porque me parece pertinente. Es muy complicado que un país funcione cuando todos los poderes públicos están politizados de esta manera y por politizados no me refiero a que los fiscales y jueces no tengan sus ideas políticas que como cualquier individuo tienen derecho a tenerlas. Hablo de que haya gente de partido metida en la fiscalía, metida en la justicia, en la judicatura, en todas partes, en la policía, sindicatos, no puede funcionar un país así. No porque al fin de cuentas van a anteponer el bienestar del partido al interés general. Entonces eso no puede ser bueno para un país de ninguna de las maneras. Vamos a abrir ahora el bloque de economía. No hay mucho más que ver en el tema de la fiscalía. Le van a denegar probablemente a este fiscal el acceso en caso de que no lo denieguen. Imagino que el debate redactará una noticia que leeremos en un futuro con las pesquisas que hagan. Economía, vamos a hablar de la curva de Laffer pero primero tengo que explicar este concepto. La curva de Laffer explica que con una bajada de impuestos el Estado recauda más. Y me diréis, Miguel, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo va a recaudar más el Estado bajando los impuestos? Si tú bajas los impuestos consigues que empresas, individuos, trabajadores, todo el mundo tenga más dinero. Más dinero repercute en más capacidad de consumir, creas empleo, más capacidad de ahorro como paso previo de la inversión, más creación de empleo y más capacidad de ahorro para compras en un futuro. Ejemplo, para entrar en una hipoteca tienes que adelantar 30.000 euros. Primero tienes que ahorrar. Si los impuestos son muy elevados tú no puedes ahorrar. Dicho de otra manera, bajando los impuestos se empieza a crear dinero, esa gente contratada empieza a consumir, se empieza a invertir más, la economía empieza a ser más competitiva y entonces el Estado recauda más porque hay más gente dada de alta en la seguridad social, hay más empresas registradas tributando y además, también, otro detalle importante, si bajan los impuestos atraes inversores extranjeros porque eres más competitivo con otros países. Eso es el concepto de Curva de Laffer. Creo que lo he explicado bien. Con eso en mente vamos a ver esta noticia me parece pertinente aunque me imagino que la noticia lo explicarán un poco. Explicar este concepto brevemente, muy sencillito yo creo que se ha entendido bien. Así es la Curva de Laffer del IRPF español. La Curva de Laffer pone de manifiesto una verdad incómoda para quienes creen que los impuestos pueden subirse continuamente sin que ello suponga una merma en la actividad económica o una caída en los ingresos tributarios. En la práctica, más allá del escepticismo de quienes critican a Arthur B. Laffer, lo cierto es que son muchos los estudiosos que han confirmado la existencia de fenómenos lafferianos en los sistemas impositivos. Vamos a ver. La economía para mí es una ciencia prácticamente exacta. ¿Por qué? Porque tienes la evidencia empírica de hacer economía comparada con países. ¿Qué quiero decir? Que decir economista marxista es como decir médico vudú. Medicina es medicina. No es que venga un chamán y te pegue con un palo mágico en la cabeza. No podemos llamar a eso medicina y no podemos mezclar churras comerinas. El Estado no puede distribuir los bienes capital porque no dispone de una base lógica para su distribución. Esto se conoce como la imposibilidad del cálculo económico que formuló Mises en su momento para rebatir el planteamiento de que el Estado debía hacerse con los medios de producción para de esta manera ser el encargado de distribuir los bienes. El Estado no puede anticiparse a la demanda. Entonces cuanto más intervengas en el mercado peor va a ser. Quiero decir con esto que lo que nos dice la evidencia es que allí donde se liberaliza el mercado allí donde se bajan los impuestos allí donde se reduce el riesgo país la economía florece y se crea riqueza. Y que esto es así porque ha pasado siempre. Podemos comparar por ejemplo Alemania Occidental con Alemania del Este. Sí que es verdad que ahí interviene la geopolítica lo que vosotros queráis. Podemos comparar Corea del Sur con Corea del Norte. Sí que es verdad que Corea del Sur al principio tuvo un momento intervencionista. Lo que queráis. Nunca va a haber dos ejemplos puros al 100%. Pero lo que sí que vemos es que donde la economía se liberaliza se obtiene mejores resultados que donde se interviene. De igual manera que vemos también que la gente emigra de países muy intervenidos a países más libres. Por algo será. Entonces esto también me parece importante destacarlo. Recientemente tres investigadores españoles han publicado un artículo de la revista académica Empirical Economics dedicado a evaluar la aplicación de la curva de la AFER al impuesto sobre la renta aplicado en nuestro país. El trabajo calcula cuál es la curva de la AFER en los contribuyentes españoles a partir de un análisis que recoge una cantidad ingente de microdatos de la agencia tributaria a partir de los cuales se reconstruyen datos fiscales representativos de 19 millones de contribuyentes. Si se hubiera dado una respuesta lineal a los cambios introducidos por el Ejecutivo los ingresos por IRPF habrían subido en 5.208 millones de euros. Sin embargo al tomar en cuenta el efecto de la subida en positiva encontramos que el aumento de ingresos fue un 50% menor de lo esperado pero eso sí por el camino se ha empobrecido a la población que el Estado recaude más no es sinónimo de que sea algo positivo porque el Estado carece de capacidad de crear riqueza el Estado se nutre de la riqueza al sector privado incluyendo a los individuos que esas otras el mercado no son las multinacionales el mercado es el panadero vendiéndote la barra del pan pero eres tú también comprándole la barra del pan en el mercado intervenimos todos el mercado es ese conjunto de interacciones voluntarias que se dan punto no es las multinacionales dibujando la curva de la fer bueno aquí podríamos entenderlo como podemos ver a más presión fiscal pues más se reduce se produce un desplome de lo que recauda el Estado el trabajo de Sanz Gamarra y Arrazola que son los artífices de este estudio también pone de manifiesto que el 49,5% de las rentas de trabajo grabadas por el IRPF estaban en el lado prohibitivo de la curva del Afer tales declaraciones representan el 50,9% de los ingresos sujetos al IRPF y el 54,9% del dinero exigido por el fisco Yolanda Díaz Yolanda Díaz llama a los españoles a convertirse en chivatos del gobierno nada nuevo esto ha pasado en Cuba en la Unión Soviética en la Alemania del Este pues es coherente con la deriva totalitaria y comunista que está tomando nuestro país Yolanda Díaz ha instado a los ciudadanos a convertirse en chivatos de las irregularidades laborales en un evento la ministra de trabajo ha pedido a los asistentes y a los ciudadanos que vigilen y denuncien las infracciones laborales que presencien en las empresas bueno chivate de tu padre que es malo en fin esto ya lo hemos visto antes al empezar la intervención pidió a los asistentes coger sus móviles y que con carácter inmediato busquen buzón del fraude ¿para qué? para denunciar a tus vecinos bueno a este grado estamos llegando en la carrera fiscalizadora de Yolanda Díaz también está planeando que sus inspectores puedan entrar en remoto en el sistema de registro horario de las empresas es decir más control estatal con esta noticia de economía de la ministra Tucán que siempre me acompaña la tengo aquí en el despacho para acordarme de ella y que es una de las máximas responsables de la pobreza de los españoles y de que haya tanta gente pasándolo mal damos por cerrado este podcast de hoy día 13 del mes de julio y muchísimas gracias a todos por verme